Fue bautizada como la cura de todos los males. Ahora los antibióticos no son suficientes para combatir a bacterias resistentes. Y en el Hospital Rosales, la situación es preocupante. Nosotros ya tenemos bacterias en el hospital que son resistentes a todos los antibióticos que tenemos. A todos. Me siento más mejor, gracias a Dios. Fermín Cornejo tiene un año de padecer una forma de leucemia aguda. Las infecciones son tratadas con cinco antibióticos de amplio espectro. Sí me han dado antibióticos, pero no me han hecho nada. En una evolución natural, aquellas bacterias que mutan y pueden sobrevivir al medicamento se reproducirán. Pero está comprobado que un proceso que acelera la resistencia bacteriana es el abuso de los antibióticos. Y ahí llegamos al tema que nos compete. La automedicación. Nosotros en El Salvador, como tenemos un uso absolutamente indiscriminado de antibióticos, nosotros tenemos ahora un problema de resistencia al antibiótico enorme. Según las autoridades, muchos salvadoreños tratan gripes, resfriados o dolores de cuerpo con antibióticos. Cuando llega a la farmacia, mire, pero me siento mal, así que déme un antibiótico que me pegue. ¿Eso qué quiere decir? Uno que sea caro. En primer lugar, el 90% de enfermedades catarrales no son producidas por bacterias, sino por virus. O sea que el antibiótico no le hace absolutamente nada a ese virus. O sea que de nada sirve. En segundo lugar, esa pastilla que usted se está tomando le va a matar bacterias que algunas de ellas son provechosas para usted. Y le va a dejar en su cuerpo bacterias que ese antibiótico no mata. Todavía no hay un estudio sobre el índice de automedicación en El Salvador. Pero el hecho de que algunos fármacos ya no sean efectivos para tratar infecciones agudas, hacen creer que la situación es crítica. La ampicilina y la morcicilina que son parientes, prácticamente ya en el hospital Rosales no hay bacteria que sea sensible a esos antibióticos. Tanto que se ha decidido eliminar del cuadro básico de la pita Rosales. No se pierda mañana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.